Petco Patio Santa Fe ahora tiene una nueva imagen. Te invitamos a visitarla con tu mejor amigo y descubrir espacios innovadores que crean un vínculo entre las personas y las mascotas. Tu familia y tú podrán convivir más de cerca con nuestras pequeñas especies y conocer más de su hábitat y cuidados. Ven a nuestro gran evento de reinauguración este viernes 15 de diciembre, en el que tendremos promociones exclusivas y divertidas actividades. Comenzaremos a las 3 de la tarde con una increíble pasarela en la alfombra roja Petco, donde tus mejores amigos desfilarán y lucirán espectaculares. Tendremos nuestro tradicional corte de listón y entregaremos donativos con los centros de adopción con los que colaboramos. Y de 2 a 6 de la tarde, invitaremos a tu mascota para que deje su huella se convierta en un artista en este gran evento. Además, aprovecha nuestros descuentos exclusivos para consentir a tu mascota del 15 al 17 de diciembre del 2023. Todas las mascotas domésticas son bienvenidas. Te esperamos en Centro Comercial Patio Santa Fe. Estamos en el primer piso.